Sí, concretamente a las personas albergadas, los albergados que llegan, personas que vienen por algún tratamiento médico, periódico, personas que se quedan en la calle, personas que vienen también al SECAM, al CEM, al CIVIL, son las personas que ocupan aquí el albergue temporal, 3, 5, 8, 12 días, personas también que vienen en busca de trabajo, se quedan en el albergue y en este día a ellos se les hace su cena. Obvio, depende mucho de lo que va llegando acá y concretamente si nos llega, por decir, pavo, pierna, pues se les prepara o a veces viene ya preparada, su ponche, una ensaladita, 15, a veces son 8, a veces son 12. En estas fechas que las personas saben que, obvio, no tienen con quién pasarla, se nos juntan 24, 26. El año pasado tuvimos como 45 personas para la cena. A la gente del comedor se les dice que si alguno no tiene dónde pasar la Navidad y requiere pasarla con alguien, se vienen para acá, entonces también se aumenta el número de personas por los que vienen al comedor. Y posteriormente también en esta oficina llegan personas solicitando apoyo para realizar su cena de Navidad, entonces se acuerda a lo que va llegando, por decir, pollos rostizados, asados, se les va armando un tipo de despensa y eso es lo que se les da. Hoy pues hasta que se termine, pero por decir, el año pasado terminamos de repartir como 6 y media en la reserva del Tronconal, los demás llegaron 7 y media de Otilpan y personas que estuvieron viniendo en el transcurso de la tarde como 8 y media, 9, estuvieron llegando a solicitar apoyo.